Felipe Calderón Hinojosa despertó la semana pasada ante la peor pesadilla para cualquier gobernante, la epidemia del nuevo virus del que no hay antecedentes que permitan planificar escenarios, que se propaga rápidamente y que llega a ser mortal. ¿Y sabe qué? La ha sabido enfrentar bien y rápido. Por primera vez en su mandato Calderón está actuando como el jefe de estado que es y así ha determinado acciones que pueden considerarse impopulares o desproporcionadas, pero ante la emergencia no hay prevención exagerada. Por eso no es momento de acusar una falta de coordinación, de criticar las medidas dictadas o peor de rebelarse a ellas solo por mantener la pose de rebeldía, de enfrentamiento o de imaginar que Sonora es una república aislada del resto del país. Ante la emergencia el presidente Calderón no tiene por qué consultar las decisiones que tome para proteger a la nación. ¿Se imagina si hubiera puesto a consideración la medida de suspender las clases con los gobernadores o los legisladores? Le aseguro que todavía lo estuvieran discutiendo. Hay una máxima que dice que en las democracias la única dictadura que la gente tolera es la dictadura sanitaria y ante la epidemia de la influenza tipo A, los mexicanos están tolerando la dictadura impuesta por el presidente Calderón. Con mucha más razón la tienen que asumir el resto de los gobernantes y no confundir a la gente minimizando la contingencia. Pero en lo que sí, no debemos bajar la guardia todos los ciudadanos, sobre todo los medios de comunicación, es en nuestra exigencia de estar constante y bien informados sobre el caso. Cuando un niño se quiere divertir no necesita ni de parques ni de juegos electrónicos, basta con su imaginación y su innata energía. Pero eso sí, autoridades municipales, una limpiadita al agua de la fuente del Parque Madero porque puede que no hayan salido de ahí con influenza, pero qué tal con una infección por la suciedad. La frase no del día de la semana se la lleva indiscutiblemente el candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Sonora, Miguel Ángel Aro Moreno, en el cierre del debate organizado por el Consejo Estatal Electoral. Quiero también decir una frase que me motiva a luchar siempre por los más necesitados. Nada es tan mío como tus ojos cuando los miro. Esto por hoy, gracias, yo lo veo a las seis en Degui TV.